¡SUSCUS! Cómo están, gente de Youtube? Creo que se está haciendo costumbre que empiece a tomar chele en los videos, por no No es Fyodinayan105 No la iba a jugar pero como ya saben que yo soy un testiculo Ays ¡Ays! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Quien se herró la puta! ¡Ay, pa! ¡Ya se se! ¡Oh! 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 ¡What! ¡Lo vamos a investigar porque soy ojo! ¡Mira, mira eso! Voy a apagar la luz ¡AHHHHHHHHHHH! ¡AHHHHHHH! En el momento no sé ni siquiera sabía qué hacer carajo, no vamos a ir recto Pero Freddy parece aquí a la izquierda si no me equivoco Vamos a ver ¡AHHHHHH! ¿Le vas a...? ¡AHHHHH! 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 ¡PAPA! ¡PAPA! ¡Yo voy a hacer la tarea! ¡AHHHHH! ¡Butee algo! ¡Para apagar la luz! ¡Me lo voy a acercar! ¡Me lo voy a hacer caca! Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de La última para el canal De chica número 2 Digo que hay que estar pendiente De la musiquita que ves Ya si va a terminar y ni siquiera Ha empezado bien estúpido A ver ahí está fofo Hola fofo como estás Te tiro un besito pero si no me matas Madre tú tal vez no podrás Yo soy FF Navanflogolf Me quedo sin aire el juego que me da droga Chorizo me entra un culillo que no es normal A ver con culillo quiero decir que Se me pegará A ver Si, si, segundos le di al jodido Pa allá y se sacó la chucha Puta madre Ay me dejo me dejo con jodos porque no me tocas la caca Así es FF Fernan te hubiera mamar Te hubiera pagar los testiculos en la noche Así que bien Ufff Oh, la odio Oh, oh, afro Volroundis no que suma volroundis no que suma Hola fofo como está fofo Madre Teresa de la puta No me matas No me matas Ah, no me matas Oh, les digo Oh, que haces ahí Freddy No, el Freddy Es el Freddy viejo Les digo que ojalá Que te aparezca un Oh, 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 oh